Nos encontramos en el castillo de Cote, en el término municipal de Montellano, castillo del siglo XI y XII. Al fondo se ve la sierra de Morón y a la derecha parte de Morón de la Frontera y su castillo. Un poco más a la izquierda se ve la base aérea de Morón de la Frontera, la base americana. Y más para la izquierda, que no se ve muy bien con la contaminación, la localidad de El Coronel, Los Molares y parte de Utrera. Más para la izquierda tenemos ya la sierra de San Pablo de Montellano y el pico más harto llamado Pico de Águila, donde se tiran los parametristas. Y que hay un poblado antiguísimo, creo que de origen íbero, que le llaman Pancorum. Más para la izquierda, ya en la parte central de la sierra, tenemos el mirador de La Cebuiche, donde ocurre la carretera que va hacia la rompería de Montellano. Ya girando a la izquierda, se pueden apreciar la localidad de espera, se ve muy turbia, Bornos. Y ya aquí más cercano, la localidad de Puerto Serrano, de la provincia de Cádiz. Ya la sierra que se ve es la Sierra Belpiná o Sierra Belpinzapar, donde se encuentra el Pino Belzano, una especie única y autóctona de esta parte de Andalucía. Girando a la izquierda, el Pino Belpiná, hay un pico muy destacado, se llama Piñón de San Fabagón, y hay una gran buitrera, con un centro de interpretación, en el término municipal de Olvera, también de la ruta de los pueblos blancos. Y también existe una vía verde que va desde Puerto Serrano hasta el barro, para la turba, precisamente, por ejemplo. Lo ocurrido sobre una antigua vía cerreada. Siguiente a la izquierda, ahora encontramos otra vez la tierra de Torano. Y aquí de frente, encontramos una cantera que es de Marletita, y que tiene propiedades muy buenas para las carreteras, para que se la han cogido para ese fin. Pero, era explotada, se cree que por lo fenicio, porque pensaban que la Marletita tenía propiedades que se la han cogido. Ya con esta panorámica, pues la verdad que si hubiera estado más claro, hubiera sido bastante mejor. ¡Saludos!